Güey, tengo ganas de ver algún video de esos de que cultura general así, güey. Para sentirme inmenso, güey. Para humillarme yo solo, güey. La neta, cultura general. Mucho que no veo la escuela. O sea, para ver cultura general hace mucho porque pues eso la... La neta, la cultura general lo ves hasta la prepa, güey. Porque ya depende de la universidad. Que depende de tu especialidad a qué te vas a enfocar, güey. A ver. Play quiz, güey. Play quiz. ¿Cómo le puedo poner? Cultura general. Ok. Adivina 50 preguntas de cultura general. ¿Qué tan culto eres? I don't know, man. Let's go. Let's go. 50 preguntas, güey. De una vez, YouTube, denme sus... Pongan en los comentarios cuántos va a adivinar la Ligieri. Yo no me voy a poner exigente con que adivine a 30, güey. Yo digo... Perfecto, güey. Un 6. Para ya un chingo... Venga, tomar. Para un chingo de años, güey. Ya no ver cultura así general. ¿Cuál es la moneda oficial de Japón? ¿Moneda oficial de Japón? ¿Yen o el guan? ¿Yen? ¿B? La respuesta es el yen. Let's go. Gracias, anime. ¿Qué famoso científico formuló la teoría de la relatividad? Teoría de la relatividad, güey. ¿Qué era la teoría de la relatividad, güey? Charles Darwin no es. Charles Darwin... Isaac Newton. Güey, según yo esto... Bestia, güey. Es que Isaac Newton y Charles Darwin... Uno era físico, güey. Y el otro hizo... Lo de la gravedad. Y el otro fue... Bestia, güey. Pero me suena que es Albert Einstein, güey. Yo creo que es Albert Einstein... Y más porque está de moda, güey. Bueno, un poquito de moda. Oppenheimer... Me voy a hacer más chiquito para que vean, güey. Oppenheimer... Y Albert Einstein sale ahí. Así que voy a decir Albert Einstein. Muy bien. Albert Einstein. ¿Y en qué país... Gracias, Oppenheimer. Machu... Pichu, güey. Machu... 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 Bolivia no es. Ese está totalmente descartado. El Machu... 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 Es que los dos, según yo, tienen uno, güey. ¿En qué país se encuentra Machu... 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 Me la voy a jugar y voy a decir Chile, güey. Es Chile o Perú, güey. Pero Chile. ¿Perú o Bolivia? Chile. Chinga su madre. Exacto. En la ciudad de Cuba. ¡Ah, lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Ah! ¿Cuál es el animal más venenoso del mundo? La neta, quería decir Perú, pero como... Se escucha más de Chile. Su pinche madre, güey. Bien idiota, güey. ¿A quién le importan las maravillas del mundo? A nadie, güey. La neta, es puro mamador, pero... ¿Cuál es el animal más venenoso del mundo? Mira, güey. Yo creo que uno diría... Sin pedos, serpiente o araña. Pero estoy seguro que en algún lado vi que la medusa era lo más venenoso que existía, güey. Así que vamos a decir medusa, güey. La medusa conocida como avispa de mar. ¿Cuál es el próximo número en esta secuencia? Uno, tres, suma dos, suma tres, suma cuatro, suma cinco, 21, güey. Uno, tres, seis, diez, quince. Es veintiuno. ¿Sabes cuál es el instrumento musical más antiguo? Guitarra. Pandereta. Hay que pensar en los tiempos más antiguos, güey. La guitarra no puede ser, güey. Ni de pedo, güey. Flauta o pandereta. Yo creo que la flauta, güey. Porque lo hacían, según yo, con pedazos de madera y la bestia. Flauta, güey. Pandereta se me hace como más... Más complejo de hacer, güey. Es la flauta. ¡Let's go! ¿Qué género musical se originó en Jamaica a finales de los años 50? Reggae. ¿El reggae? ¿El hip hop o el jazz? El reggae. ¿El hip hop? ¿Quién compuso las cuatro estaciones? Las cuatro estaciones, güey. No es por haber un mamón, pero voy a descartar a Vivaldi, güey. ¿Por qué? Porque los dos son más famosos. Yo estoy diciendo que Vivaldi sea famoso, pero los otros dos... Beethoven. Las cuatro estaciones. Voy a ir Beethoven. Chinga su madre. No tengo ni puta idea, güey. O sea... Beethoven. Antonio Vival. Mira, güey. Aquí a veces uno es pendejo, güey. Me chingó, me chingó, me chingó. ¿Qué ciudad fue la capital del Imperio Romano? Bestia, güey. Siento un troleo aquí, güey, en mi cara, güey. Estambul no, güey. Tiene que ser Roma o Atenas, güey. Imperio Romano, güey. Pues es que Romano es Roma, güey. Pero me pueden salir... No. Sí, pero no. Era Atenas, güey. O sea... Me voy a ir por lógica, voy a decir Roma. Chinga su madre, güey. Pero esa estructura parece muy de Imperio Romano. Pero voy a decir Roma, güey. Chinga. Puedes decir pinche obviedad. Prefiero equivocarme diciendo lo más obvio. A equivocarme, güey. Si era Roma, güey. O sea... Roma, chinga su madre. No me complico, güey. ¿En qué año se firmó la declaración de independencia de los Estados Unidos? ¿Por qué uno... ¿Un mexicano va a saber esto? No lo sé, güey. 9189. ¿Qué número les gusta más, güey? 1961. 1789. 1776. 1791. Vamos a ir. Ah. No tengo ni idea, güey. 1776. ¿Cuál fue la primera guerra en la que se usaron las temibles armas nucleares? Ey, aquí sí me voy a sentir bien pendejo. Pero según yo fue en las dos, güey. No mames, no me acuerdo. La segunda, güey. Fue en la segunda guerra mundial. ¿En qué año? Mi lógica fue como... Ya no se volvieron a usar, según yo. Porque en la segunda se habían vuelto a usar, ¿no crees? ¿En qué año comenzó la primera guerra mundial? Comenzó la primera guerra mundial. ¿Ves? 1918. 14, güey. 1914. 1914. Me suena ese número, güey. 1914. En 1914. En este reto tendrás que adivinar el país... No, ya te mamaste, güey. Te mamito, te mamito. Ya sabes... Albert Einstein no es de Estados Unidos, güey. Pero sale en Oppenheimer, güey. ¿Por qué sale en Oppenheimer si es? No. Es alemán, güey. ¿Qué país pertenece? Ya tiene la A de Alemania. Elige el país correcto. Francés no es, güey. Bélgica... Por el nombre, güey, sí, Reino Unido, güey. Charles Darwin. Suena más de Reino Unido que de Bélgica, así que Reino Unido, güey. Si lo necesitas, puedes poner pausa. François. Francia. Napoleón Bonaparte. Francia. Vete. Ay, qué bueno, güey. Ya no podía cambiar, güey, porque ya estaba en... Este compa, güey... Nicola... Güey, Nicola es nombre muy de... Eslovenia, Croacia, todo este pedo. Así que voy a decir Croacia, güey. Pero puede ser grande. Croacia, güey. Gracias al basketball. William Shakespeare. William es nombre... O sea, William es nombre de Estados Unidos o de Reino Unido, güey. Shakespeare. Pero no se me hace que de Estados Unidos, pero no creo que se repita Reino Unido, güey. Pero puede ser un poquito tricky y es de Suecia, güey. Voy a decir Suecia, güey. Chinga su madre. No tengo ni idea, güey. Es que... Voy a decir Suecia. Chinga su madre. Ah, güey. Pensé que no lo iban a volver a poner, pero sí me sonaba a... A Reino Unido. ¿Cuál se ubica en Chile? ¿Cuál se ubica en Chile? Yo creo que la ve, güey. Yo creo que la ve, güey. La aparece a otro lado. Pero es que según yo este era el Machu Picchu, que era de Perú, no? La ve, chinga su madre. ¿Ves? Ya sabía, güey. Era el Machu Picchu, güey. Ya lo habíamos visto, güey. Pero este vea es muy cool. Inglaterra, güey. Tengo que la ve a la derecha, güey. Se vea es muy equis lo de la A, güey. O sea, el Taj Mahal, ¿no? El B. Muy bien. Se trata de... Taj Mahal. ¿Cuál se ubica en Argentina? Es una ciudad como común y corriente, pero según yo está madre, güey. Es de Buenos Aires. Entonces voy a decir la B, güey. Me suena que eso está en alguna foto de Buenos Aires. ¿Podrás responder a cuánto equivale cada número romano? Ah, te la... ¿A cuánto equivale... El de... 45. ¿De este número romano? 45. C, güey. La verdad el C no me acuerdo si era... Ciento. Voy a decir que es 111, güey. Porque según yo... Milcy debe ser la M, güey. Este, güey. No me acuerdo. 111. Lo complicamos un poquito más. Si el X... 100 menos 10... 99. 99. Ve. 99. Intentemos nuevamente. Ah, te mamaste, güey. La D entonces es 1000, güey. Bueno, según la lógica esa debe ser 500. Entonces la D, güey. Y... Porque si no, no diera... O sea, fuera 900, o sea, algo así. D debe ser 500. Menos 100, 410. B. 410. Ni se me acordaba que la D era 500. Este número romano equivale a... Mira, M sí es 1000, güey. Entonces es 900 menos 10 a 100. 990, sí. Concéntrate y responde qué capital es. No, güey, ya te mamaste. Puedes identificar qué lugar es. Bueno, París. Ve. Es la conocida capital París. No, ya estoy dudando de mí mismo, güey. ¿Qué? Por el reloj voy a decir Londres, güey. No, me va a salir que... En Madrid hay un reloj parecido, güey. Londres. Siguiente pregunta. Es lo de Buenos Aires, ¿no? Ya salió. Eres bien... Ey, preguntas nuevas para... Buenos Aires. Excelente. Buenos Aires. Ciudad de México. El ángel... El ángel... Ciudad de México. Con el ángelito, ¿eh? Preguntas de ciencia ya cagué. ¿Cuál es el planeta más grande del sistema solar? Júpiter. Muy bien, Júpiter. ¿Cuál es el elemento químico más abundante en el universo? Elemento químico más abundante en el universo... El oxígeno no creo, güey. Porque, pues, si hay mucho... Se está deteriorando... Árboles y la madre. Yo creo que no, güey. El carbono, güey. Yo creo que el carbono... Ah, es el hidrógeno, güey. Yo creo que el hidrógeno, güey. Me suena más que hay un chingo, güey. El hidrógeno... Nunca he escuchado que nos quejemos del hidrógeno, güey. Así que hidrógeno. Muy bien, es el hidrógeno. ¿Cuál es el número atómico del hierro? No, pues no mames. No, güey. No me acuerdo, güey. Veintiséis, güey. Es el veintiséis. La tiene, güey, totalmente, güey. No sé, güey. ¿Cuál es la constelación más grande del cielo? Mira, güey. Porque soy géminis, güey. Voy a decir géminis, güey. No sé, güey. Hidra. Iba a decir hidra por mi torneo, güey. Pero dije nada. ¿Qué tipo de enlace químico se forma entre los dos átomos que comparten electrones? El metálico, no. Yo ni... Covalente, güey. Debe ser el covalente, güey. Enlace covalente. Enlace covalente. ¿Qué elemento químico se utiliza como combustible en las centrales nucleares? Ese. Uranio, güey. Hidrógeno. ¿Qué elemento químico se utiliza como combustible en las centrales nucleares, güey? Uranio, güey. Suena... Suena más peligroso, güey. Es el dióxido de uranio. Seguro sabes cuál es la fórmula química del agua. Ah, H2O. De hecho, yo no le digo agua, yo le digo H2O. Muy bien, es H2O. ¿Cuál es el proceso químico por el cual se convierte un sólido directamente en un gas sin pasar por la fase líquida? Proceso químico por el cual se convierte un sólido directamente en un gas sin pasar por la fase líquida. Sublimación, condensación, evaporación. Yo creo que evaporación es de líquido a gas. Entonces voy a decir condensación, güey. Es sublimación. No, güey, ni de pedo, güey. Nunca me pasó por la mente que fuera esa madre. Pero, ¿cómo puede pasar, güey? ¿El hielo? ¿El hielo pasa? ¿Ves a ver las cositas? Cositas para el canal. Alemania. Alemania. Tailandia, güey. Tailandia. Suecia. 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 Guatemala no es. Guatemala es más oscuro la bandera. Y El Salvador tiene un escudo, güey. Entonces debe ser Honduras, güey. Honduras. Saludos a todos mis... Cuando estoy en Estados Unidos, todos mis compas guatemaltecos, hondureños y salvadoreños. Puedo diferenciar esas banderas. Panamá. Panamá. Bolivia. Ay, güey, no sé. Senegal, güey. Por adelantarme, ojete. Según yo, la estrella es de Senegal, güey. Fuck. Reino Unido. Reino Unido. Holanda, pero ya le dicen Países Bajos, güey. Países Bajos. Esta es la de... Donde vive el Rubius. Andorra. Andorrita. Cuba. Cuba. Muy bien. Un bonus de deporte. ¿Quién es el atleta con más medallas de oro en los Juegos Olímpicos? Voy a decir Michael Phelps, güey. Vamos a buscar, güey. Jugador deportista con más medallas. Más medallas olímpicas. Michael Phelps. Michael, Michael Phelps. 28 medallas. 23 de oro, 3 de plata, 2 de bronce. De ahí le sigue. Ah, ni de pedo. Carl Luis tiene 10. Es bueno, no se ve ni... Usain Bolt 8, güey. Ni de pedo lo alcanzan, güey. Perfecto. A lo mejor pongo el conteo, si no me da flojera, güey. Pero según yo, güey, sí llega a las 30. Así que nos vemos en un siguiente video. Ya saben, like, subscribe, recomendarme algún videíto, algún tipo de reacción, quiz, lo que sea. Y aquí estamos, free. Nos vemos. Adiós. Adiós.